Primera de Pedro 2, 13 al 23 Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. La Biblia es tan clara. Se nos ordena que nos sujetemos a toda institución humana que existe sobre nosotros, e incluso a hombres ignorantes y necios. El versículo 16 señala que en realidad somos libres de las leyes humanas, porque estamos bajo la ley más alta de Dios. Gozamos de una libertad, pero se nos advierte que no usemos nuestra libertad para ocultar malicia. Es decir, no hemos de disfrazar nuestra malicia en la vestimenta de nuestra libertad en Cristo. En otras palabras, no te rebeles por razones egoístas, al mismo tiempo que afirmas estar sirviendo a una ley más elevada y más justa, el pretexto de todo rebelde. El pasaje continúa desarrollando el mismo principio, Pero ahora, refiriéndose al siervo bajo la autoridad de su amo, o en términos modernos, patrones y empleados. Versos 18 al 20 dice, Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetidos? Aquí es donde se resuelve el problema. El siervo debe estar sujeto a su amo, ya sea bueno y afable, o difícil de soportar. Es decir, chueco, perverso, impío, injusto o áspero. Aun cuando una persona en autoridad le ocasione a su subalterno molestias y padecimientos, Dios manda al siervo que lo soporte y lo tome con paciencia. El siervo no tiene la opción de decidir que el amo no está actuando dentro de la voluntad de Dios, y por lo tanto no merece obediencia. Es aprobado delante de Dios, es decir, la voluntad de Dios, que el subalterno padezca injustamente y lo soporte con paciencia. Seguramente te preguntarás, ¿por qué será la voluntad de Dios que un subalterno sufra por manos de una autoridad injusta y perversa? Dos razones son obvias, una de las cuales ya hemos mencionado. Primero, la cadena de autoridad debe permanecer intacta, aun cuando eso signifique tolerar algo de abuso. La otra razón se introduce en el versículo 20. Gloria. Fuimos creados por Dios y colocados en esta tierra para expresar su gloria. Tenemos como referencia Salmos 8.5, Isaías 43.7, Romanos 2.7 y Hebreos 2.7. Jesucristo no vivió su vida con comodidades para su propio placer. Vivió y sufrió por las glorias que vendrían después, según 1 Pedro 1.11. Mujer, tú fuiste creada para dar gloria a Dios. Cuando Dios te coloca en sujeción a un hombre, aun sabiendo que te va a ocasionar sufrimiento, es con el entendido de que estás obedeciendo a Dios al soportar el sufrimiento injusto. Y cuando sufres injustamente, como para el Señor, traes gran gloria a Dios en el cielo. Las palabras del versículo 21 indican que fuiste llamada por Dios precisamente con el propósito de sufrir para Él, así como Él sufrió por ti. Versos 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Tu marido te ha vituperado o amenazado? Se te exhorta a responder como respondió Jesús. Cuando Él fue vituperado y amenazado, lo soportó encomendándose a un juez superior que es justo. Tú debes encomendarte al que te colocó bajo el mando de tu marido. Tu esposo dará cuentas a Dios y tú tendrás que rendir cuentas a Dios por tu manera de responder a tu esposo, aun cuando Él te ocasione sufrimiento. Mi interpretación no está fuera de contexto ni es fantasiosa, porque el texto de primera de Pedro continúa desarrollando este principio de autoridad y sujeción, comentándolo en relación con la obediencia de la esposa a su marido. La primera palabra del capítulo 3 es, Así mismo, ligando este capítulo con lo tratado anteriormente en el capítulo 2, los versículos que acabamos de ver. Entonces, vayamos a primera de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 6. Dice así, Así mismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atravío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara, obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. El pasaje es muy claro para todo lo que tenga, para todo el que tenga ojos para ver. Así como hemos de obedecer cada orden del gobierno y los siervos deben obedecer a sus amos, aun los que son abusivos y ásperos, asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, aun los que no obedecen a la palabra, que no tienen ningún respeto por Dios. El pasaje incluso llega a sugerir que la esposa debe tener el mismo respeto por un marido inconverso, como para llamarle Señor, como lo hacía Sara. Puedes libremente llamar a tu marido Señor, cuando sabes que te diriges con quien lo puso al frente, y te pidió que sufrieras por mano de tu marido, así como Cristo sufrió por manos de autoridades injustas. ¿Jesucristo rechazó la voluntad de Dios para huir a un lugar seguro, solo porque era necesario sufrir? Jesús dijo, Las mujeres que hacen su propia voluntad pudieran huir de un matrimonio que no es nada divertido, pero las mujeres que hacen la voluntad de Dios llegan a ser partícipes de un nivel de bendición conocido únicamente por los obedientes. Sé que esta ha de ser una doctrina sorprendente para muchas de ustedes. No obstante, no es menos radical que Jesús mismo, y es así como Dios manda. El pasaje dice que no temamos ninguna amenaza en el capítulo 3, verso 6. Las enseñanzas de Jesús son tan contrarias a la naturaleza humana que en ocasiones te causarán temor y asombro. Esto no se le ocurriría jamás a nadie del departamento de psicología. Esto nunca se lo escucharás a la doctora corazón, ni a la mayoría de los predicadores modernos, pero es el camino a la gloria. El camino hacia el milagro que pudiera transformar a tu marido después de que finalmente te haya cambiado a ti. Dios busca que le glorifiques. La gloria radica en hacer lo extraordinario, lo valiente, lo maravilloso en comparación con lo que habitualmente se hace. Cuando una esposa cristiana hace lo que una mujer del mundo jamás haría, obedecer gustosamente a un hombre indigno solo porque Dios lo ordena, Dios en el cielo recibe la gloria. Los hijos deben obedecer a sus padres como para el Señor, y las esposas han de obedecer a sus maridos como si estuvieran obedeciendo a Dios. Lea lo que sigue en el pasaje y asómbrate ante tu llamamiento. No te espantes. Primera de Pedro 3, 9 al 17. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Cuando soportas maldad y maldición sin devolverla, recibes una bendición, no como un mártir, sino como uno que adora a Dios. Versos 10 al 13. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refuerne su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si amas la vida y quieres llegar a la vejez con paz y contentamiento, entonces abstente de devolver palabras malas. Porque los ojos del Señor observan todo lo que ocurre. Sus oídos están abiertos a tus oraciones cuando le obedeces a Él y a tu marido. Luego viene la promesa. Si estás siguiendo a Dios, no te vendrá ningún daño por hacer lo que es bueno. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. Recibirás una bendición cuando sufras por causa de la justicia. Es decir, cuando obedeces a Dios mediante la obediencia a tu marido, no devolviendo mal por mal. Serás feliz, así que no tengas temor ni te inquietes por lo que tengas que soportar. Versos 15 al 17 Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si no por tu marido, por lo menos por Dios, debes estar dispuesta a sufrir por hacer el bien. Si no tienes por lo menos un dominio moderado de las Escrituras y de la voluntad y los caminos de Dios, esta doctrina de sufrir silenciosamente injusticias, para la gloria de Dios te asombrará. Es una lástima que en la actualidad tantas personas ignoran los caminos de Dios. Esto que estamos recomendando es la vida cristiana normal. El camino de Dios es el camino de gozo y paz en abundancia. Sufrir por él produce gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1.8 Por otra parte, no estamos sugiriendo que adoptes una actitud de cara larga que expresa, pobre de mí, miren cuánto sufro, que tantas parecen manifestar. Jamás ganarás a un marido perdido si él piensa que estás aceptando la desgracia como parte de tu fe y no lo culparía. Si tu respuesta a él te causa desdicha, puedes estar segura de que no tienes el sentir de Dios al respecto. Debes ser adoradora de Dios y disfrutar de su presencia si vas a sufrir por su causa y ver que conduzca a gran gloria. Michael Perr Ejemplos prácticos Quizá todavía estés confundida respecto a cuándo obedecer y cuándo no. Enumeraremos algunos de los problemas y dudas que hemos recibido en el correo para comentarlos uno por uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!